Sí, o sea, yo de hecho hace poco viajé y estaba paniqueado y yo que estoy en la información. Pero miren un dato interesante, Britt, por ejemplo, en medios nacionales de señal abierta no existe la censura de la crónica, por ejemplo. Acá nosotros, en particular yo, no puedo poner crónica porque enseguida YouTube me quita la publicidad, me sanciona, no me paga y yo vivo de la creación de contenido. Es decir, hay una lógica media rara. En los medios nacionales de amplificación abierta que cualquier persona prende el televisor, está el muerto ahí deschafatado, con la sangre, con los colgados y no pasa nada. Y todo el día, ¿no? Y todo el día. Porque hay familias todavía que se prende el televisor a las 6 de la mañana y se apaga a las 11, 12 de la noche. Ajá. Y cómo, Britt, y cómo desde la salud mental, cómo luchar o evitar que, sin que nosotros dejemos de saber la realidad, porque yo también me pongo en ese plan, ¿no? Yo también digo, a ver, es verdad, pero en cambio, si no se muestra la realidad, vamos a creer que estamos en un mundo de maravillas, vamos a estar así y luego nos pueden hasta matar. O sea, no sé si me estoy haciendo entender. ¿Cómo ecualizamos eso? Ya, hay que dosificar. Y así mismo, digamos, en el programa suyo es 20 minutos. Sí. 10 minutos. O sea, hay que irlo dosificando. Ya. ¿Sí? Y qué es lo que yo quiero. Cada programa tiene que tener un objetivo, ¿cierto? Y dentro de ese objetivo, ¿qué quiere modificar? O qué quiere comunicar. Entonces, si yo quiero generar, diga usted, esperanza en la gente, ¿no? O entusiasmo en la gente. De esos 30 minutos, yo voy a destinar unos 10 para informar la realidad, otros 10 para educar en algún punto. Ya. Y otros 10 para motivar, para influir, para cambiar ese comportamiento que yo quiero cambiar. O sea, yo creo que eso, no soy tan experta en el tema comunicacional, pero sí en cómo podemos ir dosificando. No es, como digo, tapar el sol como un dedo, no. Pero también ahora, a todo este tema, ¿no? A toda esta carga fuerte, emotiva, que genera una angustia, como usted mismo dijo, nos paniquea. Claro. Aparte de eso, ya de por sí teníamos ya un conflicto nosotros. Ya en el año, a partir del año 2015, vino toda una crisis económica, eso fue afectando el tema laboral. Ya para el 2018, ya éramos un país con alto índice de desempleo. Y yo hablo de Quito, la ciudad con el más alto índice de desempleo de la región. Ya estábamos viendo ciertas características de desequilibrio en la salud mental, el incremento de los suicidios, el incremento de la violencia intrafamiliar, el incremento en el consumo de sustancias. O sea, esos son indicadores que ya nos iban mostrando que algo estaba pasando. Ok. Yo presenté el proyecto de salud mental desde antes, fruto de lo que yo haya venido trabajando. Yo trabajé en el 2008 una campaña que se llamaba Para que la vida no pierda su sentido. Esta es una campaña enfocada en el suicidio, en precautelar la vida para prevenir el suicidio. Pero en esa época nadie nos paraba bola. Y en esa época, usted, perdón que le interrumpa, ¿usted lo presentó en dónde, en la asamblea o en el municipio? No, lo presentamos en el municipio, en la prefectura, porque era una campaña. Ya. Lo presentamos en algunas universidades porque ese año fue el año de más alto índice de suicidio infanto-juvenil. Dios. Tuvimos casos de niños de 8, de 12 años, de 11 años, jóvenes de 17, 18, 19 años, aquí en universidades de Quito, que era fruto de esa, salir, ¿no? ¿Cuál era el patrón en la universidad? Chicos que eran de casa, que primera vez salían de una ciudad pequeña a una ciudad grande, el perder el contacto familiar. Y nosotros advertimos de eso en ese momento. Y ahí ya hicimos un primer estudio de que no teníamos datos reales en el Ecuador sobre suicidio. Porque cuando una persona muere, le dice que murió por ahorcamiento, por herida cortopunzante, por arma, por envenenamiento, pero no dice suicidio. Claro. Y entonces eso no nos permite tener estadísticas claras. Hace poco también hicimos la investigación y todavía en las anamnesis, cuando una persona fallece, le pone lo mismo, no le pone el dato suicidio. ¿Y por qué no? ¿Qué hay que cambiar? ¿O es un asunto legal? Debería cambiarse, o sea, debe haber dentro de una normativa, ¿no? Y eso ya es porque no lo quieren poner. Claro. Porque es una realidad. Yo paré el tratamiento del proyecto de ordenanza por el tema de la pandemia. Ok. Y quisimos retomarlo porque recordará que cuando nos fuimos al confinamiento, primero nos dijeron 15 días. Sí, fue dos días. Después nos dijeron 15 más, ¿ya? Y después casi dos años que hemos vivido confinados, ¿no? Ahí tuvimos una primera reunión con psicólogos, con psiquiatras, donde presenté el proyecto, ¿no? Y la mayoría me decía que había que esperar a ver cuáles eran, qué pasaba con este tema del confinamiento. Pero ya ahí se advirtió que no hay psiquiatras. La gente no se está formando como psiquiatras. Hay 1.5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y psicólogos, hay 2.3 psicólogos por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que no le estamos tomando muy en cuenta a un órgano que está aquí, que es el cerebro. Y el cerebro también se enferma. Sí. El cerebro también se enferma.